... Bueno, pues estamos hablando de unos cursos de formación, podemos denominarlas a distancia, como era tradicionalmente, pero en los que, gracias al uso de Internet, redes sociales, pues conseguimos llegar a todos los docentes de España, bueno, y fuera de España, para poder ofrecer unos cursos innovadores, como por ejemplo el caso del mío, que es el curso de ABP en secundaria, pues intentando buscar cambiar un poquito las formas de enseñar. Sí, en este tipo de cursos el tutor es esencial, porque es el guía del alumno, del participante, a lo largo de las cuatro, cinco o seis semanas en las que se desarrolla el curso, y aunque todo está muy bien montado, maquetado y preparado, todas las actividades a realizar, el tutor está siempre al tanto de aquel que se despista, de animar dentro de los foros, de dar solución a los problemas que se vayan planteando, fomentar el trabajo en equipo, por ejemplo en el caso de ABP, que es la idea primordial que ese curso se lleve adelante con un trabajo en equipo. Pues este tipo de cursos, afortunadamente, creo que están cambiando bastante las formas de enseñar dentro del aula. Muchos de los contactos que mantenemos posteriormente con algunos de los participantes, pues el feedback que se obtiene es que se está llevando a la práctica y se está cambiando la forma de aprender, ya sea con el free classroom, con el trabajo por proyectos, entonces poquito a poco vamos consiguiendo que se mejore la calidad de la enseñanza. El caso de mi curso, ABP en secundaria, pues está planteado y enfocado para que los participantes trabajen sobre un reto que hay que llevar adelante, en el que todos los participantes, preferiblemente en trabajo en equipo, lo lleven adelante. Esa es la idea y la filosofía de la mayoría. No conozco otros de los cursos, pero yo creo que la gran mayoría de los cursos que actualmente se ofertan en el INTEF, pues van con esa filosofía. En el caso de nuestro curso en ABP, tenemos una tarea que es un taller donde se desarrolla el producto final, el documento en el que han plasmado su idea de proyecto y es un trabajo en equipo con unos plazos definidos y que hay que cumplir y entonces es donde es el periodo más crítico que tenemos en el curso y es donde el tutor tiene que estar todo el día constantemente asegurando de que nadie se despista y que no queda descolgado del trabajo. Sí, el uso de los foros en los diferentes cursos, sobre todo de cafetería al principio del curso, está muy animado. La gente está deseando compartir, conocerse y conforme va pasando el curso se va abandonando un poquito, pero gracias al uso de las redes sociales, Twitter, Facebook, pues estamos consiguiendo que muchos de los trabajos que se realizan en estos cursos pues se difundan y sean compartidos con otras personas y otros docentes que no forman parte de la formación. ¿Qué te ofrece el INTEF? ¿Qué no te ofrece otro tipo de organismo para seguir organizando cursos como el que estás tutorizando? Bueno, pasé de la formación presencial en centros de profesores a la formación a través del INTEF en estos cursos online y la verdad que no he llegado, casi he tenido pequeños trabajos puntuales en otras consejerías, en formación a distancia y la verdad es que el INTEF me agrada el trabajar, llevo ya bastantes años porque está todo muy bien planificado y organizado y con un equipo de trabajo desde los coordinadores, tutores y autores que aseguran casi siempre el éxito total de las actividades.